Obviamente que es una tristeza inmensa para nosotros saber no haber quedado con los 3 puntos Pero tenemos que pensar ya en el domingo no quedarnos en el partido de ayer Nosotros trabajamos bien para cerrar los 3 puntos, lastimosamente no se dio Y nada, ya nosotros la responsabilidad que tenemos ahora es Uruguay Obviamente que es duro por la derrota, pero nosotros siempre vamos a tener la mentalidad de dejar todo en el campo Y obviamente que el pensamiento ya está en Uruguay, más allá del resultado de ayer Creo que nosotros hicimos bastantes cosas buenas, lastimosamente que en el fútbol lo hace se juega bien y no se tiene que ganar Pero tenemos la tranquilidad de haber dejado todo en el campo y ya dejar este partido de lado Y pensar en el partido de domingo Justo ayer escuchaba unos comentarios que la responsabilidad del partido de ayer eran de los jugadores que no estaban Y obviamente que no pasa por eso Los 11 que tuvimos, los 14 que jugamos es la responsabilidad de nosotros, no los que no están Los que no están ahora son por lesiones y eso ellos no tienen la culpa ni la responsabilidad del resultado de ayer Somos los, como te voy a repetir, los que jugamos ayer tenemos la responsabilidad de no haber ganado por lo que pasó Pero en el caso se hablaba de los extranjeros, de Claudio, de Juan Manuel, de Alberto, de Carlos Ellos no tienen ninguna responsabilidad del partido de ayer porque no estuvieron en el campo Entonces somos nosotros los responsables Los jugadores que estén o no, yo pienso que tenemos que tener un poco de respeto para todos los jugadores Tanto del medio local como del exterior No jugar con los jugadores que también son importantes Pero nosotros que estuvimos en el campo tenemos que tomarlo así como tal No podemos justificarnos así Tenemos que tener respeto por los demás también Y a tu segunda pregunta, no, no, terminé bien, no tengo ningún problema Seguro estos días igual también el médico me verá y veremos cómo estoy